Hola familia Santanina, les saluda a mis Nicole Pabucarcaja, tutora de primera año de secundaria. El día de hoy, por el 57 aniversario de nuestra institución educativa, nuestra alumna Ana Figueroa hará la presentación del concurso de 200 años de peronidad, donde hablaremos sobre Cayetano Heredia. Acompáñenme a verlos. Buenos días Comunidad Santanina, yo me llamo Ana Félix Figueroa Vigano y el día de hoy voy a representar a mi salón primera año A en el concurso de 200 años de peronidad. Durante el transcurso del tiempo hubieron personas que destacaron cursos a día, dedicación, profesionalismo y humanismo. Una de estas personas es el doctor José Cayetano Heredia Sánchez, de quien el día de hoy vamos a hablar. Hola amigos Santaninos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy voy a contarles un poquito sobre mi vida personal y académica. Nací el 5 de agosto de 1797 en el norte del Perú, exactamente en Catacaos, Piura. Mis padres fueron Pablo Heredia y Manuela Sánchez. Lamentablemente no teníamos una buena economía y eso me motivó a viajar a Lima, en ese entonces centro de la enseñanza preparatoria y científica. En 1812, rumbo a Lima y con tan solo 15 años, me recibió el sacerdote Fermín Goya en la Facultad de San Fernando en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fundada por Don Impolito Unano. El clérigo me apoyó muchísimo en la elección de mi vocación y determinación por especializarme en la medicina humana. Asimismo, les cuento que la beca que obtuve fue gracias a acciones que hizo el sacerdote Goya, con quien tuve una relación de amistad muy fuerte toda mi vida. En retribución a la beca que obtuve, llevé muchos proyectos a la facultad donde estudiaba. En Lima, destaque entre todos mis compañeros y eso me permitió obtener una cátedra de anatomía antes de mi graduación. A los 26 años, obtuve el título de bachiller en medicina y apenas 3 años más tarde, me gradué como profesor de medicina. Debemos de resaltar que en ese entonces así se les denominaba a los médicos profesionales. En una época en la que los acontecimientos exigían un inequívoco compromiso con la independencia del Perú, decidí involucrarme y apoyar en la liberación de mi papia del tío español desde el ámbito de la medicina. Bajo esas circunstancias, me nombraron cirujano inspector general del hospital militar. Mi vida profesional se desarrolló entre el viejo régimen virreinal y la naciente república, siendo importante para la consolidación de la república. Asimismo, en 1819 fui nombrado ecónomo del Colegio de Medicina y en 1823 como pasante. Por otro lado, participé en tres campañas de la independencia del Perú, y una de ellas fue en el combate de Guaylacucho en 1834. Además, pertenecí a la Junta de Teutomédicos de Perú. Para el conocimiento de ustedes, dejé como único heredero a mi hijo José María, de 17 años, con la única condición de que se gradúe como médico profesional. Y eso ha sido todo, Comunidad Centro de Minas, manera de haber podido contarles un poquito más sobre mi vida. Hasta la próxima. Muchas gracias, doctor José Cayetano Heredia, por mencionarnos parte de su vida personal y profesional. Sin duda, él ha sido y es una de las personas más importantes de la historia del Perú. A continuación, voy a mencionar algunos de sus aportes más importantes que ha hecho. Primero, es importante mencionar que él reorganizó y modernizó el Colegio de la Medicina. Y asimismo, gestionó la contratación de renombrados profesores con los italianos Antonio Raimondi, José Ebolik, Manuel Solari y en español Sebastián Forense. Otra de las cosas que hizo fue que estableció gabinetes de física e historia natural. Creó el Museo de Anatomía Pantológica y organizó una biblioteca en la que enriqueció con su valiosa colección privada. A muchos alumnos con evidentes doctores intelectuales, los envió a Europa con la finalidad de poder cumplir sus estudios con el dinero propio de Heredia. Tiempo después, estos mismos iban a convertirse en maestros de la medicina. Y así fue como nació la Facultad de la Medicina, localizada en el antiguo local de la Casa Santana. Y a quien nombraron a Heredia como su primer decano. Finalmente, Heredia falleció un lunes 11 de junio de 1861 en el balneario de Miraflores a los 63 años de edad. Siendo enterrado en el cementerio que es Vístero Maestro del Agustino, siendo hoy un museo. Luego de una carrera llena de halagos, pero también copiezos, pero que nos dejó una huella imborrable como buen ciudadano, buen profesional y buen sentir humano, que debemos recordar para siempre. Agradezco a Dios por haber nacido en esta hermosa tierra del bicentenario llamado Perú. A mis padres por darme el soporte necesario para estar aquí. Y a mi querida institución educativa privada Santa Ana de Ingeniería por darme esta magnífica oportunidad de poner a hogar sobre este conspicuo galeno llamado José Cayetano Heredia Sánchez. Muchas gracias. Estoy hablando de Honorio Delgado, un arequipeño emblemático. Le doy pase a él para que nos cuente un poquito más de este personaje. Soy Honorio Delgado, nacido en el sur de Lima a finales del siglo XIX. En 1892, en la ciudad blanca de Arequipa, lugar de grandes figuras emblemáticas como Mario Vargas Llosa, nuestro pleno nobel. Mis padres tuvieron nueve hijos. Yo fui el menor de los varones. Durante mis primeros años, gracias a los esfuerzos de mis padres, un próspero molinero, pude recibir mis primeros estudios en Arequipa. Ahí aprendí, por ejemplo, francés y latín. También recuerdo que me gustaba mucho la lectura y la naturaleza. Ya entrados a los años del nuevo siglo XX, continué con mis estudios profesionales. Estudié en la Universidad San Agustín y luego conocí los pasillos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, grandes referentes actuales de la educación superior. Recuerdo que fue en esa época cuando tuve mi primer interés por los aspectos psicológicos del comportamiento humano. Pero no fue hasta unos años más tarde cuando me topé con una querida amistad que tenía síntomas de esquizofrenia, que entraría de lleno en el mundo de la psicología y psiquiatría. Fue durante esta época que conocí al padre de la psicoanálisis, Simon Fromm, con quien mantuve constantes comunicaciones y diálogos en la mente, el comportamiento y la psicología humana. Es cierto, al inicio abracé sus ideas y crecí con sus aportes. Podrían ser significativos. ¡Qué interesante me parecían el inconsciente, el ego y los impulsos! Pero debo decir que el estudio y el conocimiento no siempre respetan a las grandes figuras. Es por eso que luego critiqué a quien fuera un guía intelectual. Para franciando Aristóteles, podría decir, soy amigo de Fromm, pero soy más amigo de la verdad. Como todo científico, serio y formal, me forcé por dejar una huella perdurable en el tiempo. Es así que introduje ciertas innovaciones en el trato médico de pacientes psiquiátricos. Fundé la revista Psiquiátricos y Disciplinas Conexas. Difundí las ideas del psicoanálisis en América. Escribí y divulgué una buena cantidad de artículos y documentos. Traté pacientes con esquizofrenia, alcoholismo y epilepsia. Trabajé y enseñé en diversas casas de estudio universitarios. Formé una nueva generación de médicos y me desempeñé como médico en el sanatorio mental largo herrera. Son estas acciones las que me acercaron al entendimiento del comportamiento humano. Y son estas mismas acciones las que me impulsaron a darles un mensaje final. La salud mental importa, y más aún en la época de pandemia. Y vacunas que les ha tocado vivir. Dense un espacio para entretenerse, para salir, para contactar con los que apartaron, para enseñar y aprender. Yo también conocí las pandemias, la corrupción de mi país y las guerras. Por eso les digo, las pandemias pasan. Y ustedes, viviendo en un siglo que yo jamás conocí, están mejor preparados. Tienen vacunas, internet, educación e información. Cosas harto difíciles de conseguir en un siglo atrás. Me despido de ustedes con la certeza de que cuando un niño les pregunte por qué este hospital se llama así, o por qué esta avenida lleva ese nombre, puedan recordar a ese hombre arequipeño que les dedicó su vida a la medicina, psicología y psiquiatría. Hola, soy Honorio Delgado. Un saludo para todos. Buenas tardes, familia Santanina. Les saluda el profesor Alberto Tineras Gallardo, tutor del primer año de educación secundaria. El día de hoy, nos haremos presentes, elevando no solamente el bicentenario de nuestro querido Perú, sino también los 57 años de vida institucional de nuestra prestigiosa institución educativa Santana de Ingeniería. Hoy, en el concurso del personaje del bicentenario, nos hacemos presentes con nuestro estudiante Adrián Jesús Clarico Irala, escenificando a este personaje ilustre, a este mártir peruano de la medicina, Daniel Alcides Carrión. Escuchando con mucha atención, conmigo se ha pasado otra oportunidad. Que viva el Perú y que viva el Colegio Santana. Dios los bendiga, cuídense. Buenas tardes, familia Santanina. Les saluda el estudiante Adrián Jesús Clarico Irala, del primer sede secundario. Y en el día de hoy, les venimos presentar a un personaje muy importante, que era médico, llamado el gran Daniel Alcides Carrión, conocido como el mártir de la medicina peruana. Y que también inspiró a que muchos médicos peruanos sigan las investigaciones. Espero que sea de su agrado y que lo disfruten muchísimo. Gracias. Soy Daniel Alcides Carrión. Nací en Cerro de Pasco, del 13 de agosto de 1857. Soy hijo del médico ecuatoriano, Batalzar Carrión y Tobel. Y mi madre es Dolores García Navarro. A los 14 años fui a charladar a la ciudad de Lima, ingresé al Colegio de Nuestra Señora de Guadalupe, donde estudié en educación secundaria y media, obteniendo calificaciones excelentes. Me titulé como bachiller. Me matriculé en 1878 en la Facultad de Medicina, en la Universidad Mayor de San Alcides, para cursar la carrera de Medicina Humana que tanto deseaba. Tuve muchas dificultades en mis estudios, porque Chile había tomado Perú desde 1881 hasta 1883. Como estudiante de último año de Medicina Humana, estoy investigando sobre la enfermedad denominada BIOJO DE PERUANDA PARAMITES DE BACHILLER, pero en el Hospital 2 de Mayo hay un montón de personas con esta enfermedad. Uno, dos, nueve. Si la inoculación fuera parte de nosotros, ¿cómo sería introducirnos en la bacteria y sentir todos esos síntomas en nuestro propio cuerpo? Investigarnos a fondo. ¿Cómo sería el 69? Yo voy a ser el décimo, porque quiero investigar más y demostrar que lo dejo el piruana y la fiebre dolor ya es una nueva enfermedad. Sí, voy a ser el décimo. Es así que el 27 de agosto, en el poder de enfermedad, en una paciente del Hospital 2 de Mayo, y desde donde se acogí en mi casa, muchas fiebres, decaimientos, anemias. Los primeros síntomas se presentaron 23 días después. Yo día a día escribía la evolución de esta enfermedad tan grave, pero uno de esos me encontraba muy mal estado. Es por eso que mis compañeros me llevaron al Hospital de Salud, donde me iban a hacer una transfusión de sangre, pero esto no se realizó por mi mal estado de salud. A la graucia de su salud, Daniel C. Carrón falleció el 5 de octubre de 1885 de una enfermedad que la medicina en su época no pudo tratar. Sin embargo, la autoinferencia de C. Carrón demostró que la verrua peruana y la fiebre dolor ya son la misma enfermedad, y también incentivó a que muchos médicos peruanos sigan las investigaciones. Por eso, cada 5 de octubre se celebra el Día de la Medicina Peruana, en conmemoración al gran Daniel C. Carrón. Espero que haya sido de su agrado. Me despido, el alumno Adrián Jesús Lariquerala, representando al primero C. de secundario. Muchas gracias. Aún no he muerto, amigo mío. Ahora les toca a ustedes terminar la obra ya comenzada, siguiendo el camino que les he trazado. Y si muero, ¿qué importa el sacrificio de mi existencia, si con esto presto un servicio importante a la humanidad? Muy buenas noches, queridos padres y familia. Les saluda el licenciado Lucio Eduardo Donato Bazán, tutor del segundo año de educación secundaria. En esta ocasión, quiero presentarles el proyecto 200 años de peruanidad. Espero que sea de su agrado. Muchísimas gracias. Mi nombre es Rosa Menino. Fui una soprona peruana fija del siglo XVIII. Considerada la primera intérprete del himno nacional del Perú, que encantó el himno del Perú. Nací en el siglo XIX. Nací en el siglo XIX. Nací en el siglo XIX. En la ciudad de Lino. Mis padres fueron San Islao de la Torruarte y Mercedes Alarcón. Estudié por mucho tiempo en la Universidad de San Marcos, graduándome en Canones en 1910. Por diversos motivos, al recién lo pude titularme en 1829. Contraje el maquinón mucho antes de que la fama tocara mi cuerpo. Tenía posiblemente 16 o 17 años de edad cuando me casté con el doctor Agustín Arenas, médico cirujano español. Y de esa unión, en 1808, nació un hijo. Mi hijo, Manuel Antonio Arenas del Mundo, quien alcanzó las más altas cumbres de la política peruana. El licenciado, el licenciado, el licenciado, el licenciado, el licenciado cuatro veces y el licenciado dos veces. Entonces, por ese entonces, era una joven de 22 años, de edad, que empezaba a destacar por la gracia con quien tomaban las cansancias de nuevo. Este año, el maestro Andrés Bolognesi, natural de Genova, músico y padre del héroe de Arica, al percatarse de mi bella voz, me incorporó a su compañía lírica. Allí, mostró un plan de escondidas vocales, que desarrollé según Bioracos. Bajo la dimensión del exigente maestro también, claro, pues en los años siguientes, tuve mejores partes y que tendrían con la destreza y perfección de su estilo. No habían pasado ni dos semanas desde la proclamación del independiente, cuando el general José de San Martín convocó a un concurso público para irse a la marcha nacional, que fue un 7 de agosto. Las clasificaciones hicieron en el salón del convento de Santo Domingo, el 18 de septiembre. La elección no fue un rato de cabeza, ni el teniendo de ejecutarse la última composición, según los de José Bernardo Alciero. El general José de San Martín se puso de pie, ¿Y acaso adelantamos el jurado en quien le negó sus crámenes en disputa este fin nacional del Perú? Yo he contado con 31 niños de edad, cuando el músico José Bernardo Alciero y el poeta José de la Toro Barté me invitaron a cantar la marcha nacional. A eso le he dado nada antes. Bueno, mi histórica presentación se realizó en el teatro principal. Me contó con la existencia de su general San Martín, también profesores de la Independencia, autoridades, mi opinión, familia y mi mente. Se abrió el señor, mi medio de silencio respetuoso de la ocurrencia, y yo empecé a entonar las primeras letras de Lidia. Y muy bien terminó, el público se puso de pie para aclamarme con atornadores, aplausos y divas. Y con el paso de los años, mi señor no me reconoció, y también me había convenido con mi estudiante carrera, y con una de Crebel, era muy solicitada para cantar el himno de las mujeres patrias, disfrutando del reconocimiento del pueblo peruano. Tiempo después, emprimía el viaje eterno. En 1878, comistaba con 68 años de edad. Y actualmente, mis retos reposan en el cementerio, pero espero maestro, en un simple nicho de cuartel de Santa Ana, confundidos y olvidados entre una multitud de hombros, lo que no me parece justo. Mi recreativo sería, que descansar en el pan, quien del espero ser exponencial, sin José Armando el Cielo, y José de la Torre Ugarte, a quienes unidos en la vida, del himno nacional. Gracias. Buenas tardes a toda la comunidad santanina. Mi nombre es Pamela López Huiza, tutora de segundo B de secundaria. En esta fecha tan especial, por el aniversario 57º del Colegio Santa Ana, el salón de segundo B presentará una caracterización de Chabuca Granda, que será interpretada por Genel Alberca. En este caso, la reconocida cantautora, ha dejado muy en alto el nombre de nuestro país, con sus canciones criollas y afroperuanas. Espero que les guste. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Espero no haberles hecho esperar tan mal, a lo que están aquí hoy. Yo estoy esperando a la canción que venga a mí, que aparezca en cualquier momento, así darle música y leír, porque eso hago yo, doy ritmo a mis ideas, a lo que pienso, a lo que siento. Mi nombre es María Isabel Gran Largo, pero me conoce como Chabuca Granda. Nací el 3 de septiembre de 1902 en Cotabanda, en el departamento Apurimaxi. Soy hija de Eduardo Antonio Granda San Bartolomé e Isabel Largo Ferrari. Viví entre quechua, música andina y mineros. Ese era mi vida. Dice que cuando era muy pequeña, entendía muy bien el quechua, pues las personas que ayudaban a cuidarme, me hablaban en quechua. Pero cuando fui creciendo, lo fui olvidando. Mi vida estaba entre esas montañas, hasta que llegué a Lima por primera vez, y fue amor a primera vista a la ciudad. Era como si estuviera destinada a vivir entre sus calles, sus plazas y sus catedrales. En Lima podía escuchar valses, polkas, afros, y eso alimentó a mi niñez. A los 12 años de edad que descubrí mi vocación por la música, soñaba que algún día estaría en un escenario cantando. Me casé el 13 de mayo de 1942 a los 22 años con Enrique Demetrio Fuller da Costa. Era de Brasil y tuvimos tres hijos. Empecé a componer canciones a los 32 años, porque no era fácil para una mujer ser compositora en esa época. Era una cosa rara. Las canciones que compuse y canté me hicieron muy popular, como La Flor de Canela, Fina Estampa, o José Antonio. En 1952, terminé mi matrimonio al ser acusada por mi esposo de conducta deshonesta, por el solo hecho de componer valses criollos. En mis últimos años de vida, interpreté un repertorio ligado al renacimiento de la música negra afroperuana. Fallecí el 8 de enero de 1983 por una difusión cardíaca en una clínica de Miami. En 2017, el gobierno de Perú declaró mi obra musical como Patrimonio Cultural de la Nación. Muy buenas tardes, les saluda el profesor David Guamán, tutor del segundo C. En esta oportunidad, por el concurso del proyecto 200 años de pervanidad, me es grato de presentar a una gran cantante internacional, llamada Soy la Augusta Emperatriz Chavarri del Castillo, más conocido como Ima Soma. Se dice que desde muy niña, trataba de imitar los cantos de los pájaros, hasta lograr el registro vocal propio. Acompáñanos a saber más de este gran personaje. Música Música ¡Gracias! 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 Fallecí a los 86 años de edad a causa del cáncer de colon, en Los Ángeles el 1 de noviembre del 2008. Mi enfermedad fue tratada en la residencia para ancianos. Tuve una muerte en paz, rodeada de todos mis seres queridos. Esa oportunidad de tener presente mis canciones, mi arte en este bicentenario. Estar eternamente agradecida con todos mis admiradores. Esta entrevista está hecha con mucho cariño para todos ustedes. Les mando un fuerte abrazo, los quiero.